Si sean bienvenidos, bienvenidas a un video más de este gran canal. En esta oportunidad estaremos hablando nuevamente de prosperidad social. Y es que en la página de Twitter oficial indican la siguiente información. Hoy 7 de diciembre inicia el pago único de los 500 mil pesos a las nuevas familias del grupo A del SILBEN 4 que no reciben ninguna ayuda de parte del Estado y los beneficiarios del ingreso solidario del grupo A del SILBEN. Y aplica para los no bancarizados. Y para los bancarizados empiezan a cobrar a partir del 15 de diciembre. No obstante, publican la siguiente imagen que la pueden ustedes validar poniéndole pausa al video. Y no obstante, también nos dejan la siguiente imagen por acá que habla sobre las familias en acción. Seguidamente vemos en la página de Twitter que el presidente de la República de Colombia ha reiterado nuevamente y confirmado la información anterior. Presidente de Colombia, este 7 de diciembre inician los pagos de 500 mil pesos. Bueno, la misma información y nos dejan la siguiente imagen. Arranca el plan de la lucha contra el hambre. Ingreso solidario diciembre 7. 324 mil 940 nuevos hogares por giro grupo A SILBEN 4 465 mil 586 hogares antiguos a quienes se le ajustó el valor. Y después del 15 de diciembre inicia para las personas 668 mil 998 hogares antiguos bancarizados. Consulten la página si usted es recibidor de este nuevo beneficio. Sin más nada que decir, espero que te sea bastante útil esta información que viene directamente de Prosperidad Social.